muy buenas noches bienvenidos un día más al canal queridos cripto tiburones y muchas veces se dice que el mercado de las criptomonedas que es muy inestable y que depende mucho de lo que diga pepito juanito antoñito y en base a eso un catablón ahora bien yo digo resulta que esos grandes medios poderosos de comunicación que hay en el mundo voy a ver las dos vertientes de repente sale una una cepa del bicho y se desploman los mercados lo contagia papa va todo y esto es terrible y esto es tremendo dos días después no se sabe si es más contagiosa no se sabe si las vacunas actúan o no pero pfizer te dice que en 10 días tiene un nuevo suero para para esa cepa pero no se sabe si la vacuna actual entonces si tú no sabes si la vacuna vale o no vale porque dices que tienes un suero en 10 días o sea por una noticia que ni siquiera es noticia una cepa nueva porque todos los días hay cepas nuevas ahora dicen que estás más virulenta que no que puede ser que creen que que a lo mejor y se va la mierda el mercado en todo el mundo qué diferencia hay con que elon más diga no sé qué o no sé cuántos qué diferencia hay al final es el control de los medios en un punto o en otro en función de lo grande o más pequeño que seas si mañana elon más dice que el maíz es venenoso las compañías de maíz seguro que se hunden también seguro si mañana elon más dice que los dos tics los dos tics dan cáncer ya os digo yo que al día siguiente todo está hundido entonces qué diferencia hay ahora medio medio youtube porque he estado viendo y algunos algunos titulares vídeos no porque no tengo tiempo pero algunos titulares está viendo y medio youtube se hunde se ha hundido bitcoin se han hundido los mercados los mercados han bajado un porcentaje pequeño tampoco ha sido una hora ya para ser mercados tradicionales no están mal vale y bitcoin ha bajado un 8 por ciento o sea se ha hundido hundirse es cuando ha bajado de verdad un 50% en un día eso eso es hundirse un 20% en un día eso es hundirse velar de cuatro horas que no paraban pam 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 de bajar eso sí es hundirse esto esto es una un juego esto es un por si acaso esto es un vamos a justificar y vamos a retrasar un poquito para de todo porque la burbuja todavía no tiene que estallar todavía le queda un poquito en fin ese es mi pensamiento lo comparto y así que ahora comenzamos suscríbete y dale a la campanita pues ya sabéis suscribiros y darle a la campanita bien os recuerdo nuevamente que hay ciber monday en en trading view y que hay ciber monday en crypto sharks con el tema de cursos esto es para iniciar sesión en un curso vale y con las pagos anuales de quien quiera entrar en el canal vip con unos super mega descuentos que van a cambiar evidentemente próximamente pues el martes monday ese ciber martes el ciber martes ya lo cambiamos el martes monday digo yo madre mía vaya tela pues bueno tenemos aquí los cursitos y el que quiera un cursito que se lo pague que para eso está así no lloramos tanto luego con qué ha pasado esto y que ha pasado el otro y no sé por qué pues es importante saber el porqué de las cosas bien dicho esto un bueno dnt ahora vamos a ver dnt que tiene una pinta espectacular básica tensión toquen que habéis hecho que habéis hecho que está subiendo aquí como una mecha madre mía vaya par de 10 que lleva jesús lleva desde el viernes sin parar esto es muy bueno sobre todo y gracias a los que vais donando básica tensión toquen salir de breva al canal pero pero yo digo que están están en estos días como que no sueltan ni un solo bat y yo decía porque claro es que está subiendo es que joder como sabéis vosotros madre mía en fin básica tensión toquen está a tope cr o está a tope cripto puntocom claro está ahí mantén mandándole caña en la tele en todos lados pero no solamente es en el que está en todo el mundo es increíble la pasta que están gastando en mover el mercado cripto esta gente es la que tiene que estar en la cúspide los que bitcoin no tiene pero de bien tenía que machacar a etéreum que tenemos y que está ahí no no y sin embargo mira estos vital y las que empieza el y buttering con la cara que tiene está como para hacer anuncios madre mía bueno en fin bitcoin que estamos haciendo hay cosas muy guays vale primero bueno esta línea roja que tenemos aquí voy a ponerla vamos a ponerla de color verde vale así la vemos un poquito mejor en comparación con esta de puntos y los refresco memoria vale la de puntos viene de este cuerpo a este cuerpo y este cuerpo vale por eso está así en canal paralelo con esta que tenemos aquí arriba y la línea verde vino desde los mínimos que hizo con las mechas 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 y bueno pues ha coincidido bastante bien con lo cual yo creo que está es que también nos ha hecho apoyo abajo para que veáis un poquito como al final todas las líneas cuentas dice no es que tienen muchas líneas joder es que hay que tenerlas es que hay que tenerlas entonces bueno nos ha venido prácticamente a la línea de tendencia si la ajustamos un poquito más y estaríamos ya pegados salida tendencia pero bueno como yo no tenía así no la toco me da igual nuestra nuestro 4 vale nuestra onda 4 papaban es muy irregular porque ha habido un poquito de volatilidad que si te pasa al máximo que si no te pasa al máximo que si para aquí que si para allá y bueno pues al final pues se ha cumplido esperemos que se quede ahí y que no nos haga un final de 4 de éstas con una lágrima que cayó en la arena una lágrima cayó en la arena ahí no pues una persona una lágrima de estas que hace así una pedazo de mecha y luego un cuerpecito de mierda de esas metas que hacen así un guas liquida a tu hijo de vecino vuelve guas otra de vuelta y quizá a tu hijo de vecino y ya se va para arriba despedida y cierre que yo digo me gustan más de este tipo vale un arquito otro arquito del arquito y para arriba vamos a ver qué es lo que hace al final porque eso yo no lo sé no no tengo ni idea de lo que va a hacer sí que creo que volverá a tocar y que es muy probable que toque nuestra línea de tendencia con una mecha con lo que sea la zona de 52 de 53 exactamente 53 es que hay que ver me refiero a lo que es el cierre vale a lo que se está este cierre vale hay 52 700 y la mecha está en 52 975 el high está en 52 1920 vale pues más o menos a eso es a lo que yo me refiero vale de con el con que con que tiene que venir y y tocarla decir en casa para arriba vamos a ver después cómo subimos o si realmente subimos o no nos vamos a la toma por saco para abajo que eso tampoco lo sabemos no está el mercado para eso no es la intención del mercado vemos en la misma gráfica de aquí en diario vale nuestro recordáis esta línea blanca que es la un soporte mensual ahora es una resistencia justo además vino a tocar en ella después de perderla y ha sido la que nos ha mandado para abajo junto con respecto al mercado a la media de 100 pero lo que venía diciendo desde hace mucho tiempo vamos de hace mucho tiempo no que tampoco tampoco ha sido tanto tiempo es decir desde que toco aquí es que han pasado 37 días un mes y una semana y parece que esto es una eternidad bueno es que un mes y una semana se hace pesa a veces es lo que toca en nuestros periodos vale si lo vemos aquí la primera vez que tocó pues bueno vemos aquí y hasta que tocó aquí vale 33 y hasta que tocó y se fue para arriba 39 o sea más o menos es prácticamente idéntico un movimiento vale que el otro y además desde este punto que tocó luego se fue hacia arriba tuvo un máximo superior tuve aquí exactamente igual tuvimos un máximo superior a partir de aquí una y dos caídas a partir de aquí hemos tenido una y dos caídas ahora esta cosa rara no sé cómo cómo identificarla quizás toda esta como una esto y esta como otra creo que son más un poquito más adecuado y a partir de aquí pues nos tocará ahora hacer toda esta maraña que hay aquí y luego para arriba otra vez para arriba y adónde para arriba a nuestro objetivo a nuestro objetivo del año vale si se fuera para arriba igual que se fue aquí vamos a medirlo para qué de aquí aquí se hiciera algo similar vale no digo que lo vaya a hacer vale ahora estamos en logarítmico joder bueno da igual tendría que venirse ahí a tocar el canal se iría a los 88 parte superior de lo que es él el tp del año 2021 más o menos tiempo 19 19 de diciembre mi cumpleaños joder de la marinera hace a los que casualidad vaya tela bueno ya veremos si cumple esta esta mierda pero bueno que la verdad que sea así sea esa da igual este nuestro objetivo del año a ver si lo cumplimos y bueno yo que sé que que podamos celebrarlo correctamente el cambio de año y que el año que viene sea mejor todavía lo haremos mejor eso seguro aunque tendrá sus problemas que vamos a sufrir mucho ya hablaré sobre el tema de equipo invierno tengo estoy preparando otro de capítulo tengo aquí títulos que se me ocurren si tenéis algún título que se os ocurra me los me decís y yo me ayudáis yo también estoy así que me colaboráis un poquito pues pues también es bien yo hoy no sabía qué hacer pero digo he visto tanta mentira por ahí que he dicho por mentira bitcoin no se ha desplomado y ya está es un título pero vamos que tengo uno muy bueno tengo dos muy buenos tengo dos que van a encantar como título y como temas de apertura vale que uno es el tema de del futuro de bitcoin futuro de la corrupción versus bitcoin o blockchain más bien y otro de como no pagar impuestos con bitcoin es muy fácil es legal totalmente legal ello eso ante todo ante todo tenerlo claro vale bien pues eso bitcoin soportándose donde se tiene que soportar la media de 100 ciclos tocándonos para aguantarnos ayudarnos un poquito tenemos el primer toque vale en estas velas igual que hizo aquí pues tendrá que subir seguramente caer y algo 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 muy similar yo no creo que vaya a ser muy muy diferente a no ser que nos vayamos más abajo vale eso sí que también podría de repente el lunes decir esto está muy bien está controlada la cepa está de las narices y tope guay pues para arriba ya sabemos lo que es bien desde otra perspectiva es muy limpia pues de todo el movimiento de máximos anteriores que se hizo la gran caída de mayo una acumulación importante toda esa acumulación que efecto tuvo pues una subida importante un recorte un buen retroceso fijaros que este retroceso fue mayor que el que tenemos ahora 25 por ciento vale un retroceso muy típico de bitcoin entre el 23 26 por ciento vale y ahora ha sido de un 21 y pico 22 se tendría que ir fijaros para que fueran 25 se tendría que ir a 51 400 perfectamente perfectamente factible ya sabéis que la compra maestro yo creo que están 51 más o menos entonces bueno vamos a ver qué es lo que finalmente finalmente pasa veis que de estos una dos y tres veces que toco antes de subir tiene aquí un latigazo anterior un poquito más profundo vale pero vamos a ver que si empezamos a hacer mínimos y máximos ascendentes que es lo que toca es lo que debería de tocar poco a poco después está bien por cierto aquí vamos a verlo en cuatro horas vale tenemos algo una una divergencia alcista veis este mínimos y subiendo y los mínimos del precio bajando vale esto es una divergencia alcista en cualquier momento que pase el 50 por ciento si se pusiera a currar empezaría a subir ahora ya veríamos después si empezamos a hacer a pasar esta resistencia que vamos a tener aquí en la zona de 55 800 y hacer en máximos claro es lo que hay que empezar a hacer nuevos máximos si no 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 vale para mucho la divergencia la de gente está ahí eso es algo que es bueno y está tanto de mínimos como de máximos vale porque los máximos igual está subiendo y los máximos cayendo vale entonces bueno simplemente que lo sepáis que lo vayáis viendo que son pequeñas pequeños detalles que hay que tener en cuenta el terreno muy bien ha igual haciendo lo propio haciendo más o menos muy parecido ya sabemos lo que pasa con ellos creo que está sentando un mejor rendimiento interior que en cualquier momento será el que nos de el pistoletazo de salida muy importante esta medida de 50 que se sostenga ahora tenemos aquí varias medias la de más 20 sobre todo de más 20 vamos a quitar esta línea que no esté en temporadías muy cortas que no cruce la de 50 sería fantástico y pudiera el precio la soportará y fuese hacia arriba estaría bastante bien es una media que se mueve muy rápida además en la parte de los pares contra el títer pues bueno pues tenemos aquí a hacerlo lo que hacíamos casi haciendo una una pedazo de vela un 17 30 por ciento tremenda muy buen volumen además aunque veamos que está bajando el volumen es normal en estos tres días que bajo aquí el precio ha bajado ahora yo creo que hoy va a cerrar con el volumen si no igual un poquito superior a donde ha cerrado el día de ayer con lo cual yo creo que también ojalá si la vela encima abraza pues mejor no está dando muy 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 buen rendimiento escrito puntocom en el lado negativo que tenemos pues galas and pues igual que ya lo vimos que teníamos esta mañana están haciendo es que es normal después del pepinazo que han metido que queremos tlm pues igual engine engine tener en cuenta engine es samsung vale el acuerdo que tiene desde hace ya años ésta no es algo nuevo vale por eso yo digo siempre es interesante venir vale te vienes aquí que para eso está el coin market cap pero bueno yo suelo hacerlo desde aquí desde pre search mi búsqueda y digo nj y le doy aquí algo en marketing según le doy ya aquí me va a generar más dinerito gratis dinero gratis y ya me sale directamente en 5 en aquí vale aquí tenéis toda la información que necesitáis y aquí le vais a ver pues desde que empezó en 5 en el año 17 vale y bueno pues poquito a poquito aquí empezó como un toque en de ter un todo este tiempo hasta ha sido ha estado bastante castigado tuvo algún momento muy 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 aunque veamos que es muy poquito estas subidas que hay aquí una barbaridad pero ya ha empezado la cosa a ponerse más seria año 21 año 22 creo que se va a poner más seria todavía en este aspecto en el tema de juegos y demás y engine coin tienen unas ciertas peculiaridades y tiene una serie de socios que es importante ver entonces hay que ir tenéis aquí las páginas de cada proyecto vale es importante en ir entrar en ellas ver quiénes son los que están con engine coin vale tenéis aquí equipo punto com spirit clash microsoft bancos bueno bancos bueno está aquí tenéis fría fijar de de juegos aquí a punta pala así es esto esto es lo que más nos dice sea es la moneda que más juegos tiene con mucha diferencia con mucha diferencia a ver a ver a que altervers coin gecko pandemic es que es que es tremendo vale o sea vamos a aceptar aquí estas cookies que me dicen aquí my meta y ras bueno entrar mirar ver lo que tenéis a ver que yo no gano nada porque hagáis esto de ellos simplemente es por decir que tenemos aquí a microsoft genial porque veáis quiénes son sus socios quiénes quién está poniendo pasta en el jean quien lo está sustentando vale y pues cuidado 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 que lo que que lo que hay aquí es es tremendo es tremendo o sea tiene un potencial desde hace años vale no es algo nuevo que bueno pues oye pegarle cuatro vueltas porque vale la inversión de inversión que quedan por aquí con gico el doctor sé qué samsung está con ellos también bueno llegó un acuerdo suisse borgs my meta que tomate el giro entonces estar muy atentos vale porque esto esto tiene lo suyo pero bueno esto que valga para cualquier proyecto me da igual que sea os venís aquí buscáis el proyecto vais a su web estudiarlo el white paper si tiene un white paper muchos yo sé que no están traducidos al español pero bueno pasó te muestras autores automáticos tampoco hace falta ser aquí un cerebrito vale simplemente que tengáis una visión clara de dónde estáis poniendo vuestro dinero vale no solamente de unas gráficas y de lo que diga pepito o el youtuber de turno esto es importante que cada uno tenga su propio análisis su propio criterio bueno las pérdidas la verdad es que hay muy poquito porque estos porcentajes son ridículos quitando gala pues así por decir bueno un 8 por ciento por el resto de 55 ya 4 y a partir de ahí ya todo es nada entonces en el lado positivo que tenemos y básica tensión toquen como decíamos antes tremendo brutal bestial donar básica tensión toquen joder ahí al canal en un que ha metido un pepinazo aquí ya estaba bueno estaba fijaros que ha estado subiendo un bomba 63 por ciento al final se ha desinflado pero bueno lo que tiene en ese también fija de cosas que están haciendo se están haciendo bastante bastante bien bueno van van ahora vamos a ver varias van días pero van sí que tiene un potencial importante de salida ya está rompiendo si a ver si confirma por fin una ruptura y la vela de mañana confirma verde y por encima de estas dos medias estaría para entrar perfectamente vale estaría para hacer una entrada perfectamente vale ya la dejó marcada grt se ha portado muy muy bien abrazando totalmente no solamente la vela sino haciéndole sombra con la mecha a la vela de ayer que fue un poquito rara bueno cerrar ya lo hemos visto keep descarta del mismo portándose muy bien por encima del soporte y encima subiendo un 14 por ciento que más queréis los pre search los famosos pre search que acabamos de ver fijaros en 25 centavos de dólar casi 26 están subiendo a ver si se comen la media de 50 ello en el momento que suba pues si vender a ver si a ver si grabo una pasada de cómo paso los tokens al exchange los cobro y ya está para que veáis que es que ahora mismo con lo que tengo donde está vamos a darle aquí al home con estos 1067 tokens pues son 250 dólares bueno eso es más no porque los 67 son como 15 pavos no más o menos 1067 por punto 25 266 con 75 menos los gastos pues 260 pavos ya está limpios sin hacer nada solamente por hacer búsquedas y eso es lo que tiene solo que mola eso es lo que es guay para eso molan los presets y a ver si sube más de momento lo que haré será mandarlo al exchange para que tengáis ahí vosotros también una visión de cómo se hace es muy sencillo es que no hay más que seguir las instrucciones en pantalla yo como decía un profesor de la facultad la diferencia entre saber informática o no saberla es saber leer punto a ver básica a nivel usuario no a ver si hago a un informático ahora se va a buscar me refiero a nivel usuario bien el juego de giro este proyecto ya le marcamos aquí en la supo corta vida una serie de resistencias que se las comió se apoyó en ella muy bien y sigue hacia arriba la pinta que tenía de tener una pinta muy buena y aparte el proyecto tiene una pinta muy buena también audio fantástico a vax yo esté a ver a vax yo tengo una relación amor odio con él no porque cada vez que quiero entrar sale disparado yo estaba esperando a ver si tocaba aquí y no no ha llegado es muchas veces lo decir me hay que comprar un poco más escalonado este tipo de cosas tal y como están ahora porque ojo ojo la fuerza que tienen es tremendo y fijaros el subidón de hoy de un 11% y fijaros sin embargo sin embargo en el resi es nada eso es si se ha enterado o sea fantástico muy muy bien blog otro 10% está en una situación muy similar muy parecido el con abac la vela que está haciendo y está intentando llegar a ver si consiga alcanzar la vela completa vale pero bueno pues ahí están ahí están a ver si lo a ver si lo logran y des también muy bien otro 10% ahí dando llamando a la resistencia a ver si la rompen si se diera la vuelta bitcoin y de repente hubiera un ha subido un de bitcoin ha sido fuerte pues bueno pues esto van a romper contra el dólar van a romper todas las resistencias sino pues más soporte ya está otra oportunidad con las altcoins ahora vamos a ver algo de las altcoins porque es que es que es que es que es tremendo es tremendo vale la 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 las bolos beneficios fall con otros 760 fantástico por ejemplo dnt tiene muy buena muy buena pinta muy muy buena pinta contra contra el contra el bitcoin tenemos una zona aquí es un soporte tenemos un montón de toques a la línea de tendencia la línea de tendencia que está clara clara clarísima yo la tengo más eso es proceso para que este toque pero tenga un montón de toques y de momento está rota con cuerpos que lo que nos interesa apoyado hoy ha apoyado otra vez entonces vamos a ver si cierra por encima esta media de 100 y mañana nos empieza a generar una una vela positiva negativa no sé aunque hay una mecha hacia abajo yo creo que mañana entraré aquí en tnt porque creo que está está espectacular para terminar de hacer un arranque al menos al menos hay del 36 más o menos eso es lo que yo creo creo que al final me haciendo su trabajo llegará a la parte superiores no pero bueno de momento en principio con paciencia me interesa este objetivo creo que es más que suficiente y ya buscaré otra otra posibilidad que haya por ahí así que dnt ahí os la dejo está a tope para todos y bueno pues el resto del mercado el lado negativo rec de go sun o usan el porque es bueno son las que han estado subiendo estos días a partir de ellas es ya esto lo sabe ya sé que todo lo que sea por debajo del 5% no es nada el mercado cripto y en el lado positivo and and hostia canterazo vegao tremendo básica tensión toque también como no wabi grt 17% a la zona de resistencia contra bitcoin también ya fue anteriormente resistencia van también muy muy bien pasando intentando pasar demasiado rápido las dos medias entonces bueno lo ideal es que se quede por debajo de la de 100 quizás a la pulva cara de 50 y a la línea de tendencia que tiene aquí está van esta es entrada es decir en el momento que confirme de fuera esta línea de tendencia vamos a ver qué hace mañana vale pero si hace el día el pullback es entrar y ya hasta donde sea hasta donde hasta donde llegue pero vamos que solamente el objetivo número uno que vendríamos en esta que es un 39% vales de esta zona luego ya pues fijaros lo que hay después ni lo mido porque porque me da miedo un walton change por aquí también la tenemos que también no está nada mal no está nada mal en breve van a empezar a hacerse cruces bastante interesantes vale podemos venirnos ahí vale eso por un lado podríamos tirar desde aquí arriba y hacer sí pero no me interesa ya más más movimiento vale podríamos pues este está bueno ahora la alargamos ahora la alargamos ahora la alargamos podríamos incluso venirnos aquí tendríamos fijaros lo que tenemos es brutal es brutal es brutal entonces ahora le hace falta un pelín de chicha vale un pelín pero aquí a ver ahí esta corta me interesa más veis que aquí hay un cuerpo pero me la lleva esta mecha aquí tenemos otro cuerpo aquí tenemos o sea tenemos un montón de toques aquí tenemos uno más simplemente pero de mucho 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 de muy largo plazo con muchísima acumulación de dinero en toda esta zona que no tenemos en esta otra línea de tendencia pero como los objetivos son bastante amplios desde donde estamos ahora hasta el primer objetivo sería más o menos a zonas un 40% vale entonces muchas están están así pero vamos a ver qué nos dice lo linguan vamos a encenderlo un momentito ahí vale el linguan ya nos ha dado cruce verde también tenemos la ema 20 cruzando a la de 50 y rompiendo la línea de tendencia es decir está para entrar a mi modo de ver con la estrategia que yo suelo trabajar con ella está no lo confirma lo linguan además que está para entrar pero primero hay que esperar el cierre hay que esperar el cierre y lo mismo nos hace un pullback y podemos aprovechar mejor momento vamos a marcarla también bueno abax que decir toc muy bien se han comportado de maravilla appc también otra que estaba bastante bien veis con una configuración similar y ya salió al alza que ha hecho un pullback si medimos esto bueno medimos tiramos aquí aquí esta línea de tendencia con un toque dos toques tres toques cuatro toques vale que ha hecho romperla hay hacer el pullback ahora está cerrando en el momento que haga ese cierre ya sería para entrar igual de momento objetivo uno fijaros medio de doscientos ya tienes un nueve por ciento es un un trade muy rápido y muy sencillo vale en principio si no se complican las cosas esto es como todo vale ya que ya nos conocemos y luego primer objetivo aquí vale después de después de pasar este siguiente este máximo que hay aquí podemos venirnos aquí un veintinueve por ciento y podemos venirnos aquí un cuarenta por ciento o sea que sin ya más pretensiones pero son cosas muy 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 rápidas con unas configuraciones bastante bastante claras y sencillas KSM un seis y pico por ciento igual intentando salir al alza de momento a ver si pasa esa zona y la medida de 50 que le está haciendo ahora un poquito de presión si mañana la pasa a por la de 100 el hueco que hay ese gap entre la de 100 y la de 50 es un 8.83 con lo cual es está muy bien para hacerle un trade rápido y cortito eso de me llevo un 5 por ciento un 5 por ciento un 5 por ciento eso es lo que te da vida y bueno ya sabéis sobre todo los que estéis en la escuela ya sabéis como no me las gasto en ese aspecto rápido 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 y dinámico a ser posible muchas veces nos atascamos a ver qué queremos vamos a ampliarle esta zona es en la que está pasando además ahora mismo y cada vez que la ha pasado de forma positiva aunque aquí por ejemplo la pasó y se apoyó pero todo este recorrido posterior que hizo pues es una pasta ahí hay un 37 por ciento aquí cuando la pasó y te fue hacia arriba un 44 sin contar la otra punta que hizo aquí cuando fue hacia arriba ni ni lo mido porque nos da la risa entonces bueno a poco que sea un 10 un 15 por ciento bueno es si es que es bueno eso son las oportunidades que hay que buscar en fin no me enrollo más bitcoin pues bueno haciendo esas velitas ahora tenemos una velita verde de indecisión en cuatro horas y que siga que siga trabajando así no puede correr mucho eso porque tiene que esperar a que abra el mercado lunes es algo normal posiblemente veamos después una caidinha a la zona de los 54 400 54 500 lo que es esta esta línea más o menos lo está marcando más o menos la la posible caída me imagino vale yo simplemente hago algo que creo que puede pasar aunque tengo claro bueno claro yo creo que va a venir a tocar la línea de tendencia y que va a venir a tocar la línea verde en la zona de 52 700 50 más o menos vale lo que serían los 53 53 no estos 53 que ha tocado vale los 53 53 de verdad eh así que bueno vamos a ver cómo se comporta de momento muy bien porque como veis veis que estamos haciendo vamos subiendo poquito a poquito todas estas líneas rojas estamos ya a punto de pasar esta zona neutral hasta la línea roja y se empieza a crear a crear cuerpos por encima de la línea roja en serio pues tendremos una subida un poquito más de verdad no esta guarrería que se hizo aquí que sí que no que no que sí si quiere no puedo vale buscamos cuerpos por más de este tipo en fin lo que digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe nos acompañe nos acompañe nos acompañe con la seguridad nos acompañe con la seguridad